Voy a dar una vueltecita por aquí, por el reparto, en bicicleta. A ver cómo se ve, porque ahora mismo no estoy viendo. Voy a dar una vueltecita por aquí. 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 Buen ejercicio. Voy a dar una vueltecita por aquí. Voy a dar una vueltecita por aquí. Inclinado, agarrando el timón. Vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí llego a las cartas. Marabaldo. 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 Marabaldo.